En el municipio de Agustín Codazzi Cesar fue capturado Uber Mercado Ochoa por el presunto delito de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar, en la que fue víctima su entonces compañera sentimental. Un hombre en el municipio de Agustín Codazzi Cesar fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación por el presunto delito de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, con quien para ese entonces era su compañera sentimental, Yesenia Josefina Frías Reales. Se trata de Uber Mercado Ochoa, quien según las investigaciones de las autoridades, para el 11 de marzo del año 2021 presentaba un ciclo repetitivo de violencia física, psicológica y sexual contra Yesenia Josefina, quien ahora es su expareja sentimental, a la cual maltrataba sin que hubiese alguna justificación. En una ocasión intentó quemarle el rostro y en otra la encerró en su casa para posteriormente accederla sexualmente. Todos estos hechos alegando que era su casa y que ahí se hacía lo que él quería, indicó la fiscalía. Como producto del acceso carnal del que era víctima Yesenia, resultó embarazada y aún así en dicho estado también lo obligó a sostener relaciones sexuales, a pesar de tener restricción médica para dicha actividad. En la audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez le profirió medida de aseguramiento de detención privativa en establecimiento de reclusión. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.